Hola mis peques, hoy estamos en un nuevo video en el que, como ya saben, voy a hacer parte del ridículo con mi cara, parte 2, sí, parte 2, por fin, ya que seguramente la primera parte les encantó, así que por qué no subir la parte 2 y bueno, mejor que empecemos menos a hablar y más hacer como la cara, así que empecemos a ver, como no empezar con algo de terror de Halloween, ya que ya pasó Halloween, lo que ya sube el día de Halloween, pero no tuve tiempo así estoy, así que, así estoy, me gusta bastante este, es muy bonito, ya sabes, conmigo, antes, tampoco, no quería subir el Halloween, Halloween, pero no pude, así que lo subo atrasado bastante, pero meh, está bien bastante, que no subo videos, y bueno, pero está lindo, así que voy a actuar un poquito, a ver, que nada Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Jasmine, Elena, Carlen y Carla, soy de la princesa de Clarines de 14 años, que tiene 400, 500, 700 padres, y hermanos, y 557 barbas, y peinados, y pestañas postillas, y labiales, y coronas, y adornos, y accesorios, y zapatos, y vestidos, y short, y remeras, y vestidos, y ya lo dije, y calcetines, y zapatos, y pinturas, y pinturas, y gomas, y colitas, y muchas cosas más Pero yo soy tan mala, que si tú te comportas mal, ante mí, te llevaré al calabazo El calabazo, 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 es un juego de palabras, ¿entiendes? Bueno, te lo voy a llevar igualmente Sí, viste, eh, sí, la copié una frase, de una película, que no puedo conocer Es que, ya sé, 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 ya sé Mentira No le digas a nadie 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 Soy una honorable y honesta princesa En realidad soy, 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 muchísimo de todo No le digas a nadie Yo le doy todo No le digas a nadie No le digas a nadie Un besito Tengo una corona Ahora tengo esto Y ahora esto Y ahora esto Y ahora esto Y también esto Porque es muy bonito Y se mueve Y es muy bonito Y se mueve Y es muy bonito Y se mueve También tengo este hermoso El corona Estas flores hermosas Corona de flores No sé Y ahora tengo esto Es orijitos de gatito Y no olvidaré Estas mariposas hermosas Ja Awww Que lindo Y el sonido burbujas Eh Dele Siguiente Siguiente Es Ok, esta es otra clase de colina Como la anterior, solo que sin canción ni nada Y bueno, es muy bonita Es muy bonita Es muy bonita Es muy bonita Tú le besas en mi casa a mí Yo soy la rina de las sirenas Coral, me llamo Como los corales del océano Y yo veo a princesita Sofía Y la sirenita Ahora tengo un muño en la cabeza Que cambia de color a rojo y a rojo Y que se mueve solo Soy como Berbie ¿Qué dije? Ahora todas estas cositas son para los niños Así que ahora los niños pueden esperar un momento Porque se los estoy mostrando a las niñas Así que van a tener que esperar Era re malo Bueno, igual van a tener que esperar Hola, ya me tengo cinco años Y papi me dijo que me va a salir a dormir Pero yo no quiero porque no tengo ganas Pero tengo que ir a dormir igualmente Cada vez que pestañeo salen unas estrellitas Y brillitos de colores al parecer Pero bueno, tengo que ir a dormir Porque yo tengo estos moños Con muchos moños Y más moños Y esos moños tienen más moños Y esos moños tienen más moños Y bueno, así sucesivamente Y hablo con una ayuda Porque papi me enseñó muchas cosas Pero ahora me tengo que ir a dormir Así que chau No, no, no El beso es de más Así que ahora sí Chau Adiós Oye intruso ¿Qué haces aquí en mi reino? Yo soy la princesa Asilia Del reino de Tokio De un anime Y tú eres un intruso Me equilibré de palabra Lo siento Tú eres un intruso Y no deberías estar aquí Porque si no sacaré mi espada Te mataré De estos haré Te echaré a la basura Te insilinaré No me sale Y después voy a envainar mi espada Así que No vale que te vayas Como ves Esta es mi hermosa corona Que brilla mucho Porque es de oro de verdad Y está muy decorada Así que Si no quieres Así que muchas veces Así que si no quieres Voy a hablar así Así que si no quieres Mordir Desde aquí Y eso de mo Oh sí Ja ja Oh sí Ja ja Y eso de mo Sí Soy buena de mando Ja ja Soy muy buena de mando Por eso Está mal puesto Los lentes Pero bueno Ok Y soy hermoso Tengo una hermosa barba Soy hermoso Mira mi barba baby Dame un beso Y mira mis lentes Son los lentes de antes Que yo no tenía cosas Para poder ver Si no me chocaba Y bueno Estoy viendo una ciudad Frente a ti Pará Tengo ahora un bigote Y mi barba Ja 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 Mi barba Mira hermoso Ahora soy horrendo Soy horrendo Ahora nadie me quiere Ja 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 A mí no tengo Los lentes Mmm Lentes Pero a mí no es igual Está lindo Mmm 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 Seguimos igualmente Con mi bigote Dinero Oh sí Dinero Mmm Dinero Oh sí Dinero Oh sí Excelente Toma tu dinero Uh uh Dinero Oh sí Dinero Oh sí Dinero Oh sí Dinero Oh sí Dinero No sale Ajá Dinero Oh sí Mmm Hola señor Le gustan mis lentes De colores Que tienen oro Sí 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 que se los pendo Eh ¿Cómo? ¿Para cuánto salen? Bueno Salen 500 mil pesos Pero se los bajaré a la mitad Por ser tan bueno y delicado Y educado Así que 250 mil pesos Lo desea Lo desea Lo desea Una ¿Tú tienes? ¿Me adoptas? No compres Adopta Eso es mejor para ti Si no Todos estarán muy chistos Hola Soy un reino Mira mis cuernos No piensen ni mal No soy mal pensoso ¿Ok? Mira mis cuernos Son ramas Mira mis ramas 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 Yo creo que va a haber que trabajar Sobre Las esperaciones Vamos a ser sinceros Lo que vamos a decir Lo que viene Es si podemos aguantar Si vos decidís Que podés aguantar Lo vas a aguantar A más Y si vos decís No Ya está Acá llegamos Cambiemos de vuelta No puedo decir No puedo decir nada No puedo decir No puedo decir nada No puedo decir nada Estoy hablando así nomás Pará Me tapa toda la cara Me tapa toda la cara No puedo decir nada 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y el otro? ¡Eh! ¿Por qué ahí? ¡Sí, es acá! ¿Qué está haciendo? A ver... La pone acá. ¡Mira, mira, mira! ¡El poder del amor! ¡Tú! ¡No! 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 ¡No!